Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro canal, yo soy Gabers y aquí estamos con The World According to Ghidor, un juego que me ha facilitado la compañía Yondra y que en teoría es un juego de barajas en plan Roslite, lo que pasa como veis es en plan Hapo pero en teoría hay un sitio el cual tiene que haber para cambiar el idioma, ¿adivina cuál? Supongo que esto será salir, ¿opciones? No, versión tal, esto no es Nada, ¿cómo lo doy atrás? Aquí, vamos a ir viendo uno por uno Vale, tampoco Parece que tampoco Text Settings, Sound Settings, vale, el lenguaje ahí está A ver si con el ratón puedo llevarlo a español Vale, perfecto, uf, menos mal, ¿eh? Porque madre mía, venga, pues atrás Y vamos a darle al nuevo juego, a ver qué tal Modo Historia En un futuro cercano que ha visto el fin del mundo Un plan para mandar a una chica El último rayo de esperanza para toda la humanidad Fue puesto en marcha Porque la niña que haciera en lo que... Hostia, ha pasado solo, ¿eh? Aparte que la traducción regulín, regular Oye Historia, no hay historia ¿Eh? ¿Hola? Presiona Inicio para TV con el ratón A ver, aquí Ahora Chica Guau, mi aliento es todo blanco ¿Mi aliento es todo blanco? ¿Ah? Qué traducción más rara, tío Sí, bien Hace más... Ah, vale Que se ha cagado Que se ha cagado Vale Fría la montaña donde vivimos Entonces hace aún más fríos los cielos Así, la temperatura en el espacio Hay que ser alrededor de menos de 270 grados Celsius Muy cerca del cero absoluto Eso congelaría mi aliento, ¿no? No solo tu aliento Tu cuerpo entero se congelaría Con eso está bien Con eso está bien Muy bien Esto hace que las estrellas se vean más grandes Yo usaba ese telescopio cuando era pequeño Y... ¿Qué pasó? No es nada Vamos a mirar a través de él El lente está enfocado en la luna Oh Qué extraño Estoy mirando la luna por primera vez Siempre la han mirado No, no Miraba al espíritu de la luna Y esto... Esto es la luna Ya veo Sí, ese es el cuerpo astronómico de la luna El único de esos cuerpos afectado por la gravedad de la Tierra ¿Te gusta? Bueno ¿Qué pasa? Supongo que mientras estemos en la Tierra jamás podemos ver la Tierra de esta forma Tienes razón, al igual que no puedes ver cómo eres Me gustaría verla algún día Conociéndote definitivamente podrás verla Espero que usted también esté ahí cuando la vea Quizás Bien, ¿te gustaría ver ahora? ¿Qué te gustaría ver ahora? Cúmulo de galaxias La ciudad donde vivo Venga ¿Quieres bajar la amplificación y ver tu casa? Oh, sí De acuerdo Se le trae un vistazo Se dice que lleva un buen progreso Todo debería ir de acuerdo al plan Sí, no hay ningún problema Excelente ¿Entiendes el rol que se te ha asignado? Criar a la chica para que sea la persona más talentosa del planeta Para así salvar a la humanidad que queda en este planeta Recuerda que el destino de la humanidad depende de tus acciones La cantidad de dinero que invertimos en esto Pudo haber mantenido al resto de la humanidad viva Por 100 años Recuerda esto Un solo método Qué estúpido ¿Qué? Nada Aunque parece que ya terminamos ¿Le importa si me retiro? Estoy a cargo de la conferencia de padres y maestros mañana Está bien, tenemos 7 años Hasta que la etapa final del plan Hasta la etapa final del plan Esperamos que esto no termine como la última vez Por supuesto Haré que mi secretaria lo contacte para cualquier novedad Puedo retirarte Se lo agradezco La chica no sabe nada Hola, perdón por llegar tarde Espera Creo que no se permiten personas fuera de la escuela Tu mamá me pidió que fuera a la conferencia de padres y maestros en su lugar Ok, ok, gracias Tus padres parecen estar ocupados Bien, vamos a hablar con tu maestro Claro Sexto año, ¿eh? Supongo que ya pasó un año desde que se convirtió en mi tutor Cierto, supongo que ya ha pasado tanto ¿Siente nostalgia, eh? Sigue mirando dentro de todos los salones de clase Oh, ¿por la escuela? Supongo que sí Las escuelas siempre tienen un aire especial Es probable que de ahí venga la nostalgia Mmm, no huelo nada en el aire Lo entenderás cuando seas un poco más grande ¿Usted no viene a esta escuela también? Sí, así fue ¿Vi a algún maestro que reconociera? Quiero haber escuchado que el director no ha cambiado Desde que yo estudiaba aquí Oh, ¿qué hay de esos maestros de aula u otros? No, ya no están aquí Vamos, es hora de ir a la reunión Joder, mucho texto, ¿eh? Para mi gusto, pero bueno Entonces ella va a entrar directo a secundaria Sí, eso es lo que escuché de sus padres también Sus calificaciones son buenas Así que por mi parte no tengo nada que discutir Ya veo, supongo que eso es todo Entonces, sí Eso fue rápido Ni siquiera me pude relajar Así de lista sella ¿Está bien si me retiro? ¿Tienes planes? Sí, voy a jugar con alguien Bien, yo necesito hablar con tu maestra un poco más Pero no es necesario que te quedes Gracias Bien Fuiste su maestra de aula durante su quinto año también Sí, comisionado ¿Hay algo que hayas notado sobre ella? ¿Alguna intuición como maestra? ¿Intuición? Estoy seguro que ya lo sabes Pero esta ciudad entera fue construida para criar a esta chica Joder Para que fuera la persona más talentosa del mundo Sí, la catástrofe hace 20 años alteró el movimiento de la corteza terrestre partiendo la tierra Y las nubes electromagnéticas anómalas que llenaron los cielos Destruyendo totalmente nuestra sociedad basada en computadoras Como resultado la civilización científica fue destruida Y escuché que incluso lo mejor que esta ciudad pudo hacer fue mantener este paisaje urbano del siglo XXI Sí, la ciudad fue construida como la última esperanza de la humanidad Reunimos a las personas más inteligentes de la humanidad en este lugar y pretendemos que es normal Que todas las ciudades del mundo son así Por supuesto, por esa razón el profesorado de la alta escuela También ha sido cuidadosamente seleccionado Sí, entonces ¿qué piensas sobre ella? Como persona seleccionada de entre todos los maestros del país para este papel No hay duda de que es increíblemente lista Pero he notado que algunas veces se ve Sus expresiones faceras son muy maduras y sombrías Puede que se sienta diferente de los otros estudiantes Yo también llegué a sentirse en el pasado Usted también Ya ha escuchado del plan anterior, ¿no es así? Ella fue seleccionada para lidiar con esta carga en mi lugar Bien, yo también me retiro Ella se quedará en tus manos por otros años más Claro, por supuesto Sesión informativa Ahora estamos en la temporada 1 del año 1 Eso concluye mi informe sobre las actividades en el cuartel general Ya veo ¿Recuerda el examen Abigail? Sí, fue desarrollado por Lingüística en el pasado para probar el potencial Estoy ya cansado de leer, tío Voy a saltar, ¿vale? Todo Porque Quiero ver si sale algo de gameplay o si no Si vemos que Buscando personal, ¿vale? Aquí estamos Regreso Este efecto aplica después de una emergencia Explota y desaparece Esta, de explotar Contratar a personas Máquinas rotas Iniciando cuenta regresiva Vale, vamos a aplicar en el calendario de esta temporada ¿Energizar? ¿Energizar? No entiendo esto Lo energizo todo, yo que sé Es que no sé El calendario confirmado ¿Y ahora? Nada, nada más de estos chicos Bueno, es un juego de cartas Pero se ve que Se debe leer mucho, ¿vale? The World According to Gear Gracias a John Dry Por la Ki Saluditos de Gaber Cuídense Chao